Desde Barcelona, te pone a gozar, DJ Rafa González Ella, me dejó llorando, y en mi sufrimiento, la vida me quería arrancar Matalena, mi amor, mi amor, nos tiraste el suelo, y me dejaste en el pelo, y algún día la pagarás DJ Rafa González Yo, llegaron los que pasaron, D.O.G. Te pone a gozar, y en mi casa con el de los que pasaron ¡Métale, Sergio! ¡Oh, man! Explorer U itself, el perdedor Ahora yo te digo por qué me alejé Mi movimiento te envolvía Tu corazón duro latía Obución,著án como las paneras Sabe, soy la arena que te liebel en la pena Pena, callecas, también Ex lieu junto a ti, esquife Queda la timbara Para que sepa cómo es más safer y de dónde viene Queda la timbara Mi hombre que se hace fuerte, pero no puede. No te pido lo que quería y eso a ti te mataría. Esto no, cuando lo tenía no lo aprovechó. A la calle mira que tú vas mi amor. Para que no juegues con el corazón. No juegues con las mujeres porque te vas a quemar. No, no, no me cuido a los hombres como tú. No quiero tener dos. Mucha atención que se te cuente a la vida. No me cuente a la canción. Mi amor será otra canción. Yeah, yeah, yeah. Un, uno. Brima, baile. Marela. Quimara, quimara. Quimara, quimara. Quimara, quimara, quimpa, 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 quimpa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!